Esta es una mañana maravillosa, llena de emociones, porque yo partí en la política como diputado en el Distrito 30 de aquella época, que era San Bernardo, Caleretango, Gwyn y Paine. Y con Hortensia, Hortensia Mora, la alcaldesa de Caleretango, trabajamos muchos años. Y el lugar donde estamos es demasiado emblemático porque se llama Villa de las Hortensas, en agradecimiento a una labor incansable que hizo Hortensia para sacar adelante este villorio rural. Que es para 180 familias en terrenos de 200 metros con casas de 60 metros. Es algo que en zonas urbanas, en las grandes ciudades casi no se ve. Pero aquí se hizo posible y con un tesón impresionante, porque todas las barreras burocráticas decían que no se podía, que no se podía, que no se podía. Y hoy día está aquí. Entonces qué más bonito que el día siguiente de salir primero poder venir a felicitar a Hortensia por la gran labor que ha hecho como alcaldesa y encontrarme también con el diputado electo Juan Eduardo Urarrázaval, que también fue concejal aquí en Caleretango. Así que feliz, contento, emocionado. Claro. Para más. Claro. Tan.